Muy buenas queridos almarxicos y bienvenidos a mi canal. Soy LoquilloKarka y estamos en un nuevo capítulo de Stellaris. Y bueno, vamos a continuar con nuestra aventura por nuestra galaxia. Galacia, sí. A ver, voy a tocar los ajustes del sonido, porque la música nos da un viaje, ¿vale? De anudar. Y bueno, antes que nada, deciros que estuve grabando un par de capítulos, quizás. Pero, en ese par de capítulos que yo grabé, hubo un problema con el sonido, se escuchaba mucho ruido de fondo y tal. Y hoy he escuchado, he escuchado, he tocado los ajustes del programa que uso para grabar y demás. Y creo, creo, estoy seguro, pero que sí, que en este capítulo ya sí se va a quedar bien, ¿vale? El problema también que, bueno, podía haber vuelto a grabar la partida ya con eso, pero no me acordé de guardar como hago siempre. Y bueno, no tenía la partida para regularla y tal, y bueno. Entonces, os voy a enseñar un poquito antes de empezar lo que hemos hecho hoy, ¿vale? Bueno, aparte de investigar un montón de cosas, supongo. Digo supongo porque en dos capítulos da tiempo de investigar bastante, ¿no? Entonces, digo yo que me habrá dado tiempo de investigar algunas cositas. Y luego también os quería enseñar, por ejemplo, que como veis aquí abajo tenemos una zona nueva. Vale, que tenemos aquí esto. A ver, ¿qué fue yo? Juro que ni yo me estoy enterando de esto, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, tenemos aquí nuestra flota que ya tiene un poder de 1400. La hemos mejorado bastante, ¿vale? De hecho, tenemos ya destructores. Veis aquí destructores, ¿vale? Y bueno, tenemos Akatsuki, que parece un nombre japonés, que es una nueva colonia, ¿vale? Que está aquí. Y aquí tenemos otro puesto fronterizo. Aquí hice este mundo, ¿vale? Porque es un mundo tropical, tenía 80% y quería ampliar también mi zona. Lo que pasa que al fundarlo, pues luego me encontré con esta gente de aquí. Que me trae un poco con la mosca de atrás de la oreja. Porque pone aquí, vea con off, infinity. La... Ve con la señal, la marca, ahora no me sale. Esta de la estabilidad y fijaros, con esto solo, pues tienen todo esto de rango. O sea, es brutal, es enorme, ¿vale? Entonces, no sé, me quedé un poco rayado con eso. Y bueno, después, o sea, yo fundé esto. Luego vi, o sea, creé la colonia. Luego vi esto de aquí. Me quedé, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y dije, mira, voy a poner un puesto fronterizo. Aunque me cueste punto de influencia. Para que no puedan entrar hacia arriba, ¿vale? Entonces, estoy aquí como limitándoles el paso. Un poquito. Eh... Otra cosa que hice por aquí. Eh... Bueno, sí, acabé con todas las amenazas que había, quizás. Puede que quede alguna, no lo sé. De momento no. Bueno, esta de aquí, pero como yo no llego. Me encontré con esta gente de aquí. ¿Vale? Que hay dos... Dos civilizaciones. Que bueno, bastante grandes, por cierto. Aquí hay otra. ¿Vale? Y poco más, poco más. La verdad que hay poco más. Bueno, voy a quitar el pause para que esto vaya marchando. Vamos a dar la velocidad. Y bueno, eso. Aquí estábamos. Y bueno, mi idea principal. Era darme de hostias. Ya tengo ganas de darme de hostias. Pero, ¿qué pasa? Con esta gente, pues me llevo bien. Tiene un poder equivalente y tal. Con esta gente de aquí abajo. Ahora lo vais a ver. No me llevo muy bien. Pero es que abrumados. O sea, son bastante mejores que yo. Nada mal. Viendo todo esto que tienen aquí. Nuestro acuerdo con Bershock ha expirado. ¿Vale? Y de querer el acuerdo. Nada. Ni idea. Es una cosa de las malas de las que tiene este Laris. ¿Y esto qué dice? Que le haremos con la contestación. Más, más, más. Pactos de no agresión contra Bershock. Vale. Vale. Esta gente que quiere que no la pegamos. Están asustando. Esto... Una rivalidad. Bueno, a esto tampoco le vamos a hacer mucho caso. Porque esto está en todo un rato con las rivalidades. A ver. Vamos a mirar. Eh... Nuestro objetivo. Bueno. Necesitamos matar la nave. Esto de aquí. Que ya lo hemos hecho. Y... La riqueza minable. Que bueno. Lo puse. Y está muy esparcida. Y a lo mejor una por aquí. Y bueno. Como no voy a llegar. Digo miradero. Y bueno. Como ya tenemos todos nuestros sistemas sondeados. Pues... Mis dos naves científicas están paradas. Y bueno. Veis que tengo 28 de 31. Tengo una flota bastante importante. Vale. Tengo un puesto de observación. Que... Estaba aquí en Estelion. Que también fue un motivo por el que... Por el que puse aquí mi colonia. Y hemos terminado. Los ordenadores especializados en combate. Que eso mejorará bastante nuestra flota. Y vamos a investigar. Pues... Creo que esto. El reactor mismo. Si. Porque todos tienen el mismo valor. Veis. Y... No sé. El que más me llama. Vamos a mejorar la flota. Que está aquí. Se va a mejorar automáticamente. Que así. Y bueno. Ya hemos puesto aquí un puesto de observación. Vale. Tenemos una civilización. Que es primitiva. Esta es la era industrial. Y si quizás la civilización. Ha llegado al equivalente de una era industrial inicial. La electricidad de los motores de combustión interna. Se extiende gradualmente. Mientras que la organización aumenta. A grande velocidad. Una superficie aquí. Bueno. Veis. Que. Anda. Son iguales que a nosotros. A ver. Vaya. Son iguales. Son primos. Oye. ¿Os imagináis? En la vida real. Que nos encontramos con un... Con vida alienígena. Y resulta que son. Exactamente igual. Que los humanos. ¿Os imagináis? Sería una rayada, eh. Es decir. Hostia, tío. Que no puede haber vida de otra forma. No. Perfecto. No sé. Bueno. Y bueno. Aquí. Mundo capital. Sí. Porque le da un poquito de ventaja. Y tal. Y bueno. En el puesto de observación. Y esto no. No lo he enseñado. Tenemos varias opciones. Vale. Que. A ver. Aquí. En las políticas. Interferencia de los nativos. ¿Veis? Pues. Estudio pasivo. Estudio activo. Y luego. Ilustración de los nativos. Prohibido permitido. ¿Vale? Tocando esas dos cosas. Nos permitirá. Elegir más o menos de estas. ¿Vale? Por ejemplo. Si ponemos lo de la ilustración. Pues. Nos permite esto. Y si ponemos lo de. A ver. Lo de interferencia. Pues. Nos permite esto. Que lo voy a explicar ahora. Este. Observación pasiva. Que es como. Quedarse en órbita. Y observar que hacen. Como si fuera un satélite. Esto. Observación agresiva. Se queda en órbita. Observan. Pero de vez en cuando. Aducen a alguien. ¿Vale? Recuerdo. Comercial determinado. ¿Vale? Y un. Una investigación. Los torpedos. Una nueva. Vamos a mejorar nuestras. Nuestras. Puertas espaciales. ¿Vale? Como te decía. Con este. Observa. Como si fuera un satélite. Pero de vez en cuando. Aducen a alguien. ¿Vale? Y le hacen. Problemas raras. Y le meten. Tubos. Y etc. Infiltración tecnológica. Que. Para que entendáis. Que le mostramos. Tiencias. Que ellos no conocen. Como si vienen. Los aliens. Y no enseñan. Cualquier cosa. Y luego este. Es. Infiltración encubierta. Que el propio nombre lo dice. Que se infiltran. E intentan. Sabotear. Las elecciones. Cosas así. Y que los botemos. Y tal. Que no. De momento. En este. De aquí. Porque nos da. 6. Ganación mensual. De 6. De sociedad. Y no gasta electricidad. Apenas. Este si. Ves que gasta 5. Pero nos da 5. En fin. Dice. No. Cuesta 5. De sociedad. Y gasta 5. En total. Digo. Buah. Mejor así. Y luego. Ya no haremos miedo de ello. Y bueno. La nave de construcción. Que está por aquí. Pues bueno. Ya tenemos bastante. Eh. Créditos. De energía. Y lo que me estaba dedicando. Era. A crear. Eh. Minas. Que por cierto. Esto de aquí. Lo han pillado a ello. Entonces. Vamos a. Intentar. Mira. Aquí. Hay 4. Mira. Cuatro. Esto es así. Y me metía bien. Pues te fronterizo. No. Quiero que me hagas. Esto. Y esto. Vale. Y luego. Ya haremos más. Estos están mejorando. Ya están casi listos. Y. A ver. Que. No, pues. Ahí hay más minas. Aquí otras minas. Vale. Y aquí. Ésta sí. También las pillo. Y esto. Está dentro de lo que yo. Empire. Mira. Esta nave. Cientifica. 20. Sondeame. Esto. Y. si en pasivo y vosotros veniros para acá ya vamos a intentar matar esto de aquí vamos a tener un poquito de fiesta ahora y bueno lo que estaba diciendo que quería darme de palo pero no sé con quién darme de palo y esta gente bueno equivalente tienen un pacto de demagración con Valshaw son pacifistas no sé no sé en principio es difícil estoy esperando a poder saltar a la estela y pegarme con él vale pero bueno vale vamos a ver que tenemos por aquí pues mira vamos a poner esto y así que ataquen solo una anomalía investiga la ahí a ver pasando el sistema encuentra anomalía y la emitimos y esto pues bueno me va a durar bastante poco la verdad ya lo veis aquí 1 2 3 y si viene a por la base esta de estación minera y tú vente para acá investigame eso a ver si cuela que haya con tiempo antes que la otra nave científica que está aquí fracaso me indica eso como voy a hablar donde no encontré nada de interés eso es la anomalía y mierda anomalía vosotros donde vais donde vais donde crees que vais bueno anda y os curáis y os curáis porque no sé que estoy haciendo y nada tampoco puedo hacer mucho la verdad a ver a ver puesto integración vale otra cosa que al final si decidí meter a esta gente dentro de mi imperio vale entonces de ahí integración quedan 11 mesas y eso me está costando 3 de influencia vale que lo veis aquí que bueno cuando gane esas 3 de influencia lo que he pensado es crear aquí un puesto fronterizo por aquí donde sea para unir todo un imperio por aquí vale a ver aquí un mundo de tundras que no me interesa un mundo árido bueno mire aquí uno continental que está en 60 eh 20 este de ahí investigala pero es pequeñito es 15 no es muy grande pero bueno está bien porque pones aquí te alcanza esto y ya une toda la zona entonces igual si que me interesa un poco no sé lo tengo que pensar que va muy bueno muy bueno Han Confederation a Consolidate Jahani Region a ver vale estos dos se están peleando si eso es una cosa que se han olvidado comentar y es que esta gente de aquí como veréis está así un poquito más clave y tal se están peleando cada rato pero bueno lo podemos dejar tranquilos hay forma de que no han podido encontrar ninguno de los hallazgos prometidos que ya ese tipo de hallazgos está condenado y se disculpe por el error vale tranquilo tranquilo tío no pasa nada vale todos tenemos errores si que hay aquí ah si está investigando el proyecto ya y esto es la guerra entre estas dos agentes de aquí las podemos meter por medio un plan bueno y bueno ya ha expirado lo de los diez años de no agresión con esta gente son amigos equivalentes no hombre las podríamos pegar con ellos es una embajada no 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 dark hay minerales o Oye, pues, vente para acá, ¿no? O aquí había... minerales, ¿no? Mira, aquí seis y dos, pero primero vente la energía, ¿vale? Hazme la energía, porque me interesa más. Y bueno, aquí también, ahí dentro, tú vente para acá y tú vente para acá. Y os dejo aquí guardaditos y vosotros... Bueno, pues ahí estáis, sin hacer nada. Es que no puedo hacer mucho, la verdad. No puedo hacer mucho antes de que no investigue lo de los saltos para darme de palo con Aria, porque en verdad estoy un poco encerrado aquí, ¿veis? O podría pedirle a esta gente que me deje pasar e intentar investigar por aquí. Pero tampoco podría salir. Tejido regenerador de casco. Y alojamiento de la tripulación, muelle de ingeniería, arena de combate virtual, nos da daño del ejército, influencia, Matsuno, flagelos... No, creo que esto me interesa bastante más. 2016. Uy, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque ahora tengo 52 de 44. Ah, vale. Sí, porque estos han terminado de unirse. Vale, muy bien. Y ahora pues tengo mucha flota. Entonces vosotros, por lo pronto iros y mejoraros. Tengo un planeta más de bichos, eso sí. Tengo un planeta más de bichos, que son super infelices. Le vamos a poner un gobernador. Recultamiento, construcción... Vamos a poner este. Ahí, que le dé algo más de felicidad. Aunque no sirve de mucho. Y vamos a poner edictos y emisiones propagandísticas, que le da algo más de felicidad. Ya está algo mejor. Aunque, bueno, poquito a poco vamos a intentar mejorar la felicidad en este planeta. Da mucha, mucha, mucha... Producto energético. Y vamos a despejar esto y este otro. De comida tiene uno. Bueno. Esto no lo está trabajando, porque tenemos que ir todo. Esto... Lo vamos a dejar sin hacer. Bueno. De momento se queda así. Tenemos naves científicas. Este no, no. Esta... Es que, a ver... Tampoco voy a hacer mucho en mis naves, ¿eh? Creo que las voy a disolver. Es que... Esta nave de construcción... Ya que la tenemos, la aprovechamos. Y te la vamos a llevar aquí. ¿Por qué no? La leche quemamó. Es que esta nave... Esta nave... No me interesa. ¿Por qué? Diréis. Porque resulta que se mueven con agujeros de gusano. Y eso no me interesa a mí. No me interesa saltarme de la otra forma. Porque ahora mismo no tengo agujeros de gusano en ningún lado. Pero bueno, mirad mi imperio. Qué grande idea, ¿eh? Y... Tenemos población, ¿vale? Y bueno, como son de otro de estos, pues... Están aquí en las facciones, ¿vale? Y bueno, de momento no se pelean mucho conmigo. Pero ya está. Y bueno, vamos a intentar que en este mundo, pues, sean todos felices. De momento, poco podemos hacer. Aquí tienen cuatro de comida. Vamos a subir... Este, para que tengan más comida. Mejorar... Mejorar... Mejorar la física, ¿vale? Así nos da más equilibrado. Y... Resentamiento permitido. Es que si lo quito... Vamos a ver... Resentamiento... Vamos a poner prohibido... Sí. Y vamos a ver si ahora son más felices. En efecto, ahora ya son más felices. Pues muy bien. Y aquí, ¿qué tal? Sí. El primer contacto pacífico no les gusta. Pero eso es una cosa que no voy a cambiar. Tenemos comidas. Tenemos dos de comida. Que quizá lo deberíamos mejorar... En algún punto. Y lo que voy a hacer es... Poner este. Que está aquí sin hacer nada. Y que construya una granja hidropólica. Y esto, pues, bueno... Lo mejor he hecho. Y tú vas a mejorar. Para que hagas más física. Bien. Y en nuestra capital. Bueno, pues voy a mejorar este. Y además de esto mismo. Y punto. Estos sí son felices. Bastante. Tenemos ya cuatro de cinco mundos que podemos colonizar. Ya mismo habrá que ir pensando en crear un sector. De momento, vamos a ver. Deja, está así. Micronizada. Red de paneles solares. Que nos da más energía. Blaser. El disruptor. Vale. Vamos a desbloquear el disruptor. Mejorate. Y tú también. No en fuerza considerable. Bastante considerable. Tú has construido aquí. Pues vente aquí. Construye estaciones mineras. Y las naves científicas. Pues están ahí muertas de pena. Que están aquí las dos. Si no me equivoco. Pues veniros aquí. Hemos recibido un mensaje. ¿Qué bucha es esto, tío? Y estos están aquí arriba. Equivalente a nosotros. Vamos. Tiene la potencia de flota inferior. Y lo demás es equivalente. Son neutrales. Son xenófobos. Y militaristas fanáticos. Casi como nosotros. Pues... Tiene una embajada con alguien que no conocemos. Que pronto conoceremos. Y bueno. Vamos a seguir. Tú. Te vas a venir también aquí. No. He dicho aquí. Vale. Y vamos para allá. Tenemos que intentar. Aumentar la capacidad. Porque. Esto en rojo. Como veis. Dice. Doctrina. El coste de mantenimiento de tus naves militar. Aumenta un 18%. Porque superas tu capacidad naval. Vale. Hay que tener muy en cuenta eso. Vale. Mecón ya lo tenemos todo subido. Mecón ya lo tenemos todo subido. Vamos a subir la granja hidropónica a esta. Y esto no lo puedo quitar. La selva. Pero puedo quitar esta. Por ejemplo. En el Tazuki. Tenemos comida. Si. Tenemos 5. Nos vamos a mejorar la granja hidropónica. Vamos a construir aquí. El silo de este de minerales. A ver. Bueno. Ahora explico eso. Pero es que no me interesa ahí. No me interesa que sea de minerales. Vale. Si. Vale. Eh. Vale. Eh. En el último capítulo. En el último vídeo. Estuve diciendo que al conseguir este vetario. Que nos saldría aquí. Vale. Tenemos 1 de 2. ¿Por qué ponemos 1 de 2? Vale. Tenemos este que está en verde. Y este de aquí. Vale. No hay más vetario que tengamos así. Que lo estemos extrayendo. Vale. O sea. Al tener este y este. Pues el 2S es lo que significa. Que tenemos 2 disponibles. Y. Bueno. Que tenemos 2 disponibles. Que estamos extrayendo 2. Pero disponibles queda 1. Porque. No sé en qué sitio. No sé si era en Mekong. O. A ver. Planta de energía. Planta de energía. Planta de energía. Creo que es aquí. No sé. No sé dónde está. No sé dónde está. Planta de energía. Aquí. En San Fernando. Planta de energía de vetario. Vale. Está usando 1 de vetario. Por eso tenemos 1 disponible. 1 disponible de 2 que estamos extrayendo. Vale. No hay solo vetario. Hay más recursos. Pero para que los veamos. Tenemos que investigar. Entonces. Bueno. Pues eso es lo que pasa. Y bueno. Tenemos este aquí. Que es el que no. Uno de estos. Lo estamos usando ahí. No sé cuál. Lo elige esto solito. Y vamos a poder mejorar esto. Para que nos dé más física. Aquí vamos a saber una cosa. Es que no quiero hacerlo. En verdad. Pero. A ver. Esto es. La capital planetaria. Lo que quiero hacer. Es traerme. Por ejemplo. Lo de Mekong. A este de aquí. Lo vamos a ver. A la construcción completa. Wee 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 wee. Política de resentamiento. Permitido. Claro. No tenemos resentamiento. Entonces no podemos cambiar. Lo que quería hacer. Es traerme a mis. Torritos. O mi. A mi especie. Aquí. Vale. Para que colonizaran este planeta. Pero. Por alguna extraña razón. No funciona. Eso. Y. Ah bueno. Estos se pueden mover. Por aquí. Pero un poquito. ¿Puedes ir aquí? No. Entra no la tenemos. ¿Puedes ir aquí? No. ¿Puedes ir aquí? Sí. Vamos a ver. Está más para allá. Y se supone que está usando el agujero de gusán. Si no me equivoco. Construcción completa. Reesión completa. No he terminado esto. Vale. Pues nuevo investigación. Podemos mejorar. Para tener los cruxenos. Misiles. Plataforma de defensa. Yo creo que vamos a mejorar esto. Bueno. Vamos a hacer esto. Que vale menos. Y tú que estás aquí. Y te vas a venir aquí. Si puedes. Sí. Y tú que estás aquí. Bueno. Pues tú te vienes ya para acá también. Y ahora os juntaréis ahí. Y seréis amiguitos. Mundo árido 80%. Mundo árido 80%. Mira. Oye. Puede ir a toda una nave colonia. Aquí la vamos a hacer. Puerto espacial. No tengo puerto. Construir. Nave colonia. Y las vamos a poner que sean ingenieros natos. Aprenden rápido. Que prefieren lo tropical. Vale. Luego podemos ponerle que sean materialistas. Que rinden más en física y calidad. Colectivistas. Que aceptan la esclavitud. Y consumen menos comida. Materialistas y militaristas. Materialistas o colectivistas de esclavitud. Mira. Me gustan estos. Y luego en Mekong. Vamos a mejorar nuestro puerto al nivel 4. Vale. Y. Mundo árido 80%. ¿Por qué? A ver. Como es de grande. 18%. ¿Por qué 80%? Este sí es más grande. Aunque sea árido. Ah. Pero. Claro. 80% para los otros. No para mí. Es decir. Para la especie esta de aquí. Ojo. Y esto. 15. Y este. 19. 20%. Claro. 60%. Vamos a ver. Vamos a ver. Me interesaba aquí. Pero para ello. Tengo que crear. La nave colonia. Aquí. Construir una nave colonia. Claro. No me deja elegir ni nada. Y luego mejora el puerto. Y tú. Mejora el puerto ya. Y tú no tienes puerto espacial. Pues. Nada. Sí. Creo que lo vamos a hacer así. Y que aquí no vamos a crear muchas naves. Porque aquí si no necesitan un agujero de gusano. Creo. Y no me interesa. Y cuando hagamos esta colonia de aquí. Crearemos aquí un sector. Vale. Resultado completo. Cuando terminemos. A ver. Podemos investigar torpedos blindados. Cañón automático. Vamos a aceptar los torpedos. A ver. Nada. A ver. Aquí abajo. Superficie. Pues de momento. Me voy a esperar un poquito. Esto. Esto. Necesita producir energía como sea. ¿Eh? Pensando en crear por ejemplo. Aquí una planta. Ay mira. Ya puedo hacer robots. Una planta de vetario. Y poner a este. Y tú. Veinte. A ver. Ahí el teléfono. Vamos a unir a estas dos flotas. Sí. Vale. Cartas estelares. Sí. ¿Por qué no? Aunque. Bueno. Sí. Mira. Ellos han investigado por aquí. Ojo. Esta gente. Ha llegado a investigar por aquí. Construcción completa. Interesante. Bueno. Y se han ido hasta aquí. Todo esto. Me lo han investigado. Y no han encontrado nada. Sí. Bueno. Un mundo tropical ahí. Aquí otro mundo tropical. Y aquí otro mundo tropical. Y bueno. Se han investigado bastante. La verdad. Debloquea colonización del mundo desierto. Yo creo que lo vamos a hacer. Estamos perdiendo créditos. Sí. Construcción completa. Nave construcción. Necesitamos construir. Claro. Es que. A ver. Tú. Vente. Para aquí. Vamos a ver. Es que necesito crédito energético. Cuando esto termine la nave colonia. En los fundos voy a seguir perdiendo. Quizás sí. Me deshago de. En alguna flota. Puedo. No sé. No sé. No sé cómo lo voy a hacer. Pero bueno. Vamos a ver. Mira. Ya le ganó 8. Sí. Ya tenemos la nave colonia. Vente para aquí. Y va a colonizar este. Que a esa gente parece que le gusta. Y ya está. Y mientras. Pues nos esperamos. Aunque creo que lo voy a dejar por aquí. ¿No? Pues que la verdad. Ha sido un capítulo. Quizás un poco aburrido. Nos hemos encontrado con. Bueno. He explicado un poco. Todo el tema y tal. Nos hemos encontrado con. ¿Dónde estaban? Con los que son iguales que nosotros. Que no sé dónde están. Ah sí. Era en un mundo por aquí. Donde sea era. ¿No? Porque a ver. Aquí era o no. Era aquí. A ver. Aquí era. Sí. Bueno. No hemos encontrado con esto. Con los zorritos estos. Oye. Los podemos ver. Ah no. Terreno templado. Esto que es. Granjas primitivas. Granjas primitivas. Un mundo continental. Un mundo continental. Bueno. Curioso. ¿No? No sé. Bueno. Es eso. Que lo vamos a dejar por aquí. Yo creo. Ha sido un poco aburrido el capítulo. No lo voy a negar. Pero. A ver. Vamos a ver. El disruptor. Vale. Laboratoria física. Disruptor de iones. Cartografía. Vamos a la cartografía. Y esto. Bueno. Tu ente coloniza. ¿Qué? Ay. Que no tengo colonización de tierra árida. Foda. Que fallo. Y aquí desempleo. Vamos. Que tú estás parado. Vamos a ver. Bueno. Parado. ¿Por qué? Si tú lo que necesitas es comida. Comida. Pero mucha comida. A ver. Venga. Una granja hidropónica. O no. Espera. Espera. Cancelar. Si. Tu. Construir. Granja hidropónica. Y tu. Aquí. Eso. Ya tenéis. Dos de comida. Está diciendo. Tu eres feliz. Por lo menos. Eso estás diciéndome. Y. Lo siguiente. Que me vas a hacer. Vas a construir. Una central de energía. Planta de energía. Una central de energía. Si. Por qué no. Y bueno. Pues lo vamos a dejar por aquí. Vale. He cometido un fallo terrorífico. Desbloquear el mundo desierto. Necesitamos un mundo árido. Vale. Porque aunque tengamos el 80%. Si no sale en verde. Nada. Podemos colonizar. Ha sido un fallo catastrófico. Me está costando esta nave tela. Tela marinera. Vale. Pero bueno. Ya intentaremos que en el próximo vídeo. Pues. No tengamos este rock garrafal. Intentaremos unir nuestro imperio. Aquí así. Haciendo una S. Y intentaré crear el sector. Puede que grabe un poquito ahora. Fuera de cámara. Mientras he investido y demás. Pero bueno. De momento. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Un like. Suscribiros al canal. Para más contenido. Y nos vemos en otra. Hasta luego. Al máximo. Chao.